acá está la mañanita pues Douglas, para el viejo Michael estas son las mañanitas que cantaba Michael, Michael Michael las cantaba? si, si, si cantamos aquí, despiertan y bien despiertan, levantan la cabeza mira que los pajaritos cantan, pero ya se fueron de la noche muy bien, estamos aquí en la comuna 20, celebrando el cumpleaños de Michael cuantos años cumple Michael? 13 añitos 13 años y va el viento en popa, esta dibujando, mire lo que ha hecho, vea muy bien, muy bien que belleza, mire y el de anoche que es? es un artista y el de anoche como lo lleva? que esta haciendo anoche? el de anoche lo lleva por aqui lo felicitamos hermano, que cumpleaños mucho vea, llegó un amigo del hombre, vea el mami no va a comerse el pollo de una vez llegó otro eso, vea y este man es come pollo para vivir sabroso, como dice la cabina de Francia Márquez vea, mire vea para vivir sabroso, si yo lo admiro, porque a él le esta aprendiendo y nadie ha hecho esta pintura cuándo le va a adñar cuándo le va a adñar allí hermano? cuándo le va a adñar allí hermano? cuándo le va a cantar a nadie? este man va a cantar no? este man es el que va a cantar? cuándo es el que va a cantar? este hombre es el que va a cantar? vos va a cantar? vos rapero no? no no, ya le ponemos las cositas ahí que tranquila vea entonces el otro papi del rapi negro muy bien, muy bien el papi papi vea, dale dale papi puro papi no? gracias gracias gracias